La Facultad de Filosofía y Humanidades realizó sus primeras jornadas de prácticas sociocomunitarias con el objetivo puesto en una democratización de la forma de producción de saberes. Entendemos que es fundamental para la formación de nuestros estudiantes contar con la posibilidad de desarrollar tareas extensionistas y para eso el Consejo Directivo de esta Facultad aprobó hace más de dos años una propuesta que se llama Prácticas Sociocomunitarias. Las que se desarrollan a partir del trabajo de cátedras, de equipos de investigación y de equipos de extensión. Y después de casi dos años de implementación lo que necesitamos es evaluar con la comunidad universitaria y con la comunidad extrauniversitaria los alcances y los logros y los problemas que ese proceso presenta. Es por eso que dedicamos estos dos días, 19 y 20, a trabajar en esa dirección. Junto a nuestros estudiantes, a nuestros investigadores, a nuestros extensionistas y sobre todo a las organizaciones con las que venimos articulando desde hace tiempo.